Bueno, sin ningún tipo de dudas, cuando hablamos de noticias internacionales, en estos días y por estos días, surgen novedades a cada instante, prácticamente desde la República Argentina, donde se está jugando, yo diría que en una suerte de tablero de ajedrez, alianzas, no alianzas, repercusiones, enojos, idas, venidas, por la inminencia del balotaje entre Massa y Milei. Pero para entender, para analizar, lo mejor es convocar como siempre a Claudio Fantini, analista, periodista internacional. Claudio, te estamos viendo. Bienvenido. El abrazo a la distancia como siempre. Claudio, buen mediodía. ¿Nos escuchás? Sí, sí, perfectamente. Ustedes me escuchan bien. Sí, sí, perfecto. Un problemita en la imagen, pero te estamos escuchando correctamente. Bueno, Claudio, directamente, yendo al tema. Después del acuerdo, Macri-Bunrich-Miley, ¿cuál es la situación real, en este momento, del bloque opositor? Bueno, la verdad es que el escenario político argentino ha vivido un sismo en el comienzo de esta semana, un verdadero terremoto, no se sabe qué va a quedar en pie de Juntos por el Cambio, luego del anuncio tan sorpresivo, tan inesperado, ¿no? Porque si bien no era inesperado que Macri y Patricia Bullrich terminaran abrazándose con Javier Milei, sí era inesperado que lo hicieran de manera tan impresentable, para usar una palabra fuerte, porque no fue consultado con nadie, ni siquiera en la cúpula del partido PRO, ni qué decir en la coalición Juntos por el Cambio. Muchos dirigentes del PRO, que es el partido de Macri y de Patricia Bullrich, se desayunaron de esta alianza cuando lo anunció Patricia Bullrich. Demasiado cerca del comicio que Bullrich acababa de perder, demasiado poco tiempo, y demasiado dando la espalda a Juntos por el Cambio en su conjunto, y también al propio partido de Macri y de Bullrich, el PRO. A mí me vino la imagen inmediata de un Ara Kiri con la motosierra de Milei. Me dio la impresión de que Bullrich y Macri le estaban haciendo a Juntos por el Cambio el Ara Kiri con la motosierra de Milei. Luego me vino otra imagen. A veces las imágenes son metáforas muy esclarecedoras de lo que estamos viviendo. Fue la imagen del caballo de Troya. Así como los atenienses de Agamenón lograron resolver el cómo poder ingresar dentro de la sitiada Troya a través de un caballo, a través de un engaño, da la impresión de que Macri y el macrismo, o al menos un sector del macrismo muy leal a él, están haciendo de Milei y de La Libertad Avanza, el partido de Milei, el caballo de Troya con el que van a entrar finalmente allí donde no pudieron llegar con las urnas, la Casa Rosada. Porque da la impresión de ser una estrategia que puede hasta terminar apropiándose del partido de Milei. De hecho, el tembladeral que generó en el escenario político sacudió también muy fuertemente al partido de Milei. Porque es evidente que Milei, salvo algunas pocas excepciones, está rodeado de gente extremista, fundamentalistas, incluso bocones que dicen cosas muy inadecuadas y toquilantes, que imponen goles en una campaña electoral. Y me da la impresión de que Macri y Bullrich están haciéndole ver que es demasiado solo, que no tiene estructura, y para poder tener un gobierno que sostenga, tener que apoyarse el Macri. Esto puede implicar, y yo creo que ya está implicando, sacudones muy fuertes del partido de Milei. Hay dirigentes que se están yendo porque saben que le van a quitar lugar los macristas, y también, no sé si no terminará desapareciendo juntos por el cambio, e incluso partiéndose el partido macrista, el PRO. Buenísimo, Claudio. Por hoy vamos a dejar el contacto contigo, vamos a ir a seguir analizando qué sucede en estos días. En realidad nos quedan muchas preguntas, pero justo estamos con un pequeñísimo problema de entrecorte y tememos que en cualquier momento podamos perder la señal. Pero la realidad es que sí, vamos a tener que seguir la semana que viene porque hay muchas preguntas que quedan pendientes de lo que está aconteciendo, como bien lo definías tú, a partir del mismo momento que se conoció el triunfo sorpresivo de Massa y todo lo que se empezó a generar en el bloque opositor. Así es. Además hay un debate el 12 de noviembre, una semana previa al Balotage, eso también va a estar muy jugoso para poder analizar y por supuesto la semana que viene te esperamos nuevamente. Buen fin de semana, Claudio. Muchas gracias. Un abrazo grande, Valeria. Abrazo, Humberto. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muy bien. Bueno, por allí Claudio Fantini entonces con su análisis, temiendo nosotros que nos pudiéramos perder algo de lo que muy bien nos estaba contando. ¿Qué han sido los acontecimientos de esta semana? Le diría los acontecimientos hasta la noche de ayer, porque ya hoy en la mañana y a esta hora en el mediodía ya hay también novedades que no son menores, una treintena de diputados pertenecientes a Juntos por el Cambio. En realidad, como decía recién muy bien Claudio, ¿verdad? Macristas y burrichistas en todo caso van a sumarse al apoyo a Miley, mientras que se espera que 20 diputados que fundamentalmente son radicales y otros integrantes de Juntos por el Cambio no lo van a hacer. Con lo que evidentemente ha quedado claro lo que ha dicho Fantini, ¿no? Esa fractura. Otro detalle importante, simplemente para contarles que el presidente argentino, Alberto Fernández, se va a reunir con el expresidente José Mujica en la Chacra a las 15 horas. Esta información fue corroborada por Beto de Noticias.